Tiene hacks Tiene hacks Tiene hacks Da toda la cabeza, no se cura Tiene hacks 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 Hola, o sea, yo de repente digo ¿Cómo me ha dado todos los tiros a la cabeza? ¿Cómo? Tiene hacks, tío Es el primer hacker que me encuentro en Fornite Te lo juro, el primero Seguramente tenga Wild Hack Tenga AIMBOT Tiene de todo Tiene de todo Mira, mira ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Hola! Claro, yo digo Digo, ¿pero qué? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que me haya metido Todas las balas del tirón? O sea, no me lo he creído Digo, es imposible que haya tenido Un giro tan automático Tan automatizado Y haya empezado a dispararme A saco O sea, pero es que Me ha clavado todas las balas Y aunque me haya cubierto El tío seguía dándome Increíble Vamos, vamos Informar Pero del tirón O sea, informar Informar Haciendo trampas Hackeando Este tío, este tío Wild Hack Dispara Dispara A ver A Inboard Dispara todo a la cabeza Necesito ver la partida De este tío Necesito ver A un hacker jugar De hecho Esto lo voy a subir A mi canal de YouTube Estoy flipando Mira, mira, mira Mira el pavo Mira el pavo Mira el pavo O sea, que existen Ya existe Estaba apuntando Un tipo que no había visto Ya existe A Inboard En el fornite Tío Espérate Como vaya encima De la tabla de surf Disparando a toda la cabeza Increíble Espérate Vamos a flipar Vamos a flipar Vamos a flipar Mira, mira, mira Mira, mira Mira Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira Mira, mira Mira, mira What, tío Ey, yo le he metido Un headshot Y le había dejado 35 de vida O sea, era normal Que me haya puesto A gritar como un loco Cuando me metí Todas las balas Desde tan lejos Mira, 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 mira Hola ¿En serio? ¿Desde ahí? ¿Que lo ve? ¿Que lo ve? ¿Que lo ve? Le va toda la cabeza ¿Que va encima de la cosa? Espérate Nada, nada Da igual Apúntale Te va toda la cabeza Vamos Tú vas volando Con este tío Y escúchame Eres un cadáver Eres un cadáver Vamos Alegría Claro que sí Espérate Que no está terminado Venga Toma todo full headshot Chaval Toma todo Que está disparando Tras de la pared Que no hay nadie Que no hay nadie Tío Dice 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 uno en mi chat Juega con control Viejo Así de simple Usa el aim assist Usa el aim assist Me parto Sí señor Este tío Juega el play 4 Claro que sí Es lo mismo Mira, mira Es lo mismo Sí señor El aim assist El aim assist Disparar una roca Porque lo ve con el war Toma aim assist chaval Guau 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 Que destrucción Mama Aim assist dice Aim assist Pero como puedes ser tan inocente Tío ¿Cómo puedes ser tan inocente? Chaval Lo que tú quieras Hermano Lo que tú quieras Tío Me hace mucha gente Porque es que dispara Todo a través de las cosas Tío Madre mía Pero madre mía Chaval Dispara una puta piedra Tío Que estoy viendo Tío Ay Ay Dios mío Chavales Utiliza aim assist Así funciona ahora El aim assist Y se ha salido de la partida A A A A A A Lo han baneado Gente Lo han baneado Del tirón Lo han baneado Tío Épico Chaval Épico O sea Creo No no Ya le ha caído El vanhamet Le ha caído ya Del tirón Guau Increíble Chaval Increíble Increíble De hecho Quiero ver la repetición Para que veáis Lo que yo he sentido Jugando Tiene aim bot Que eso es Que apunta la cabeza Automáticamente Le ha caído Un baneo Instantáneo Pone que le ha caído Un no se que De las buenas Madre mía Se llevó un baneo Gente Épico Se ha llevado un baneo De la leche Es que mira Vamos a ver Vamos a ver Cómo empezó la partida El tío Era este El sifón assist ¿No? Se llama Aquí está yo No está Coño Que hay otra Hay otra No lo veo No lo veo Quiero que veáis Lo que me ha hecho A mí Sí, sí Mati Pero un hacker Exagerado Mira, mira, mira Este soy yo Contra el hacker Lo he visto aquí Subir 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 aquí Igual ya no está Por Yo que sé Se ve muy raro Ahí está Lo he dejado A 35 de vida Y quiero que veáis Lo que me ha hecho Mira todos los skins Que llevaba Le he metido una bala Desde a tomar viento Pero en la cabeza Además Y de hecho Creo que le ha dado dos balas Ahí estaba disparando a todo Dios ¿Vale? Le he metido desde aquí Una bala ¿Vale? Mira, el headshot ¿Vale? Lo he dejado a 35 Mira, 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 mira esto Mira, mira Se ha girado El headshot Todo Todo headshot Todo headshot Todo headshot Todo headshot Aparte ha sido exageradísimo O sea Mira esto Mira esto Mira, mira, mira Mira, eh O sea Ahí va cayendo gente, tío No han dejado Ni terminar la partida Supongo que De la cantidad de reportes Que le han dado Es que, tío Sinceramente Todo este tipo de gente Se caga muchísimo Los videojuegos Se cagan un montón Los videojuegos Es básicamente Ir a joder La experiencia Al otro Así que, chicos No utilicéis hacks Nunca No utilicéis hacks Y ser legales Porque Porque es que No tiene gracia así No uso de los videos No utilizan De la experiencia No 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 Gracias. Gracias.